Esta semana los ayuntamientos y entidades locales que tienen encomendada su gestión tributaria de votación van a percibir 27 millones de euros en conceptos de anticipos ordinarios sobre las estimaciones de recaudación y al final de mes se resolverá una segunda transferencia, esta vez como anticipo extraordinario que se cifra en 17 millones. En suma se alcanza un importe que supera los 44 millones de euros que permitirá asumir diversas obligaciones y financiar la cobertura de servicios públicos municipales. El responsable del área de servicios económicos a Hacienda y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha valorado estos datos y ha destacado la responsabilidad del conjunto de contribuyentes a la provincia, así como el rigor y la solvencia del personal del servicio provincial de recaudación y gestión tributaria. Ruiz Boix ha aprovechado la exposición de estas cifras para avanzar el rendimiento del año 2021. El diputado provincial ha precisado que el actual ejercicio podrá alcanzar una recaudación global de unos 430 millones que comporta un incremento de 12 en relación a 2020, una cifra que se aportará con detalle en el primer trimestre de 2022 cuando ya se conozcan todas las liquidaciones. El responsable del área de servicios económicos ha indicado que existen mecanismos para hacer más llevaderas las obligaciones fiscales para personas que así lo necesiten, como es el caso de aplazamientos o fraccionamientos, además de disponer de medios suficientes para captar al sujeto o entidad que pretenda eludir su responsabilidad tributaria. Los 44,3 millones de euros que se librarán en diciembre se destinarán a los 39 ayuntamientos de la provincia que encomiendan a diputación toda su gestión tributaria, a la Mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar, a la comunidad de regantes de la costa noroeste y a la sociedad básica responsable de la gestión de residuos en la Sierra de Cádiz. Pues además de las 12 mensualidades van a recibir una décimo tercera, en definitiva un anticipo adicional que totaliza una suma próxima a los 17 millones de euros. Concretamente en el día de hoy he firmado un decreto para trasladar a todas las entidades una cuantía de 16 millones 976.000 euros, 16 millones 976.000 euros, casi 17 millones de euros, como podéis ver, que se van a sumar a todos los recursos que a lo largo de estos 12 meses se han ido trasladando a las 44 entidades locales y Mancomunidades también que trabajan con el servicio provincial de recaudación y gestión tributaria. Esos 16 millones 976.000 euros espero además que no sean los últimos. Les he hablado que quedan 11 días, algunas cuestiones de alguna documentación que tienen entidades bancarias. Desgraciadamente también hay que ir a veces a la recaudación ejecutiva, desgraciadamente hay que acudir a veces a los embargos, a la subasta de distintos también bienes, porque no todos quieren participar de las políticas públicas, de las campañas de limpieza, de las campañas de seguridad ciudadana o de las obligaciones que tenemos todos los alcaldes y alcaldesas en todas las competencias de los ayuntamientos. Y más en estos años complejos de estos dos años de pandemia, en los que las entidades locales hemos tenido que asumir nuevas obligaciones, en las que las entidades locales hemos tenido también que aportar nuestro granito de arena para luchar contra el desempleo, con cuantías destinadas a políticas activas de empleo, para reforzar las políticas sociales, políticas sociales que desgraciadamente han sido más necesarias que nunca, porque ha habido más familias castigadas por la crisis, más familias castigadas por esta pandemia, que han tenido que hacer uso de esos servicios de políticas sociales desde los ayuntamientos. Y también, como sabéis, las campañas de desinfección, de limpieza extraordinaria en los colegios públicos, que también han sido obligaciones que se han trasladado a las entidades locales, a los ayuntamientos. Y, en definitiva, que las entidades locales seguimos demandando la mayor recaudación y seguimos demandando el que haya por fin un acuerdo de financiación local que nos permita contar con los recursos suficientes. Mientras, pues con los recursos que sí tenemos, como es este servicio provincial, que afortunadamente ha funcionado de forma sobresaliente y que ha cumplido las expectativas iniciales con todas las entidades locales con las que tenemos convenio, que sumamos hoy casi 17 millones de euros de ese anticipo adicional y que tenemos una expectativa positiva de que allá por el mes de enero, febrero, cuando realmente liquidemos el final del año 2021, pues incluso podamos sumar una cuantía aún mayor para que esos 430 millones de euros que anunciemos hoy, pues quizás puedan ser alguna cuantía incluso mayor.